Muy buena gente, continuamos con Vanishers, Ghost of New Eden, disfrutadlo, hasta ahora. Salto, ¿a dónde? Salto. Antea puede cruzar portales etéreos que actúan como atajos desde lo invisible a lo encarnado. En combate, Antea puede embestir contra los enemigos e infligirles poco daño. La manifestación, o sea, vale. Ah, nos echó un cable. Vale, ayuda en equipo, el cuarto ataque pesado desencadena un ataque con puñetazo que ignora la resistencia, o sea, el de ella. Imagino que también los, igual los medios tunean, ¿no? El daño infligido por red aumenta un transporte contra enemigos con salud completa. Bueno, eso está bien. Aunque bueno, podemos ir para abajo, esto es para ella y esto es también para ella, vale. Para uno. Esto no puedo pillarlos ahora, no me dejan. Tanto, vale. Mico, vale. Cambio, perfecto. Cambio, cambia, anteajusto, después de esquivar hacia adelante para desencadena un ataque cuerpo a cuerpo que ignora la resistencia. Vale, cuesta puntos espirituales, daño de red aumenta hasta el 15% más alto, sea el medidor de puntos de salud. Vale. Bueno, cuantas más vías tengo, entiendo que más daño le voy a hacer, ¿no? Pues entonces me pillo este. Luego ya veremos. Una mejora disponible, vale. Del amuleto de ella. Vale. ¿Y en qué lo mejoramos? 14, 17, resistencia espectral, sabiduría un poco más, vale. El daño recibido se reduce. El daño recibido por antea... Ah, vale, bien, o sea, mejor defensa. Vale, pues venga, lo pillamos. Total, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Dejarlo ahí? Pues, al menos. Vale, aquí podemos hacer. Seguimos, venga. El daño, mató y mató a su amigo. Cuando yo era un soldado, escuché muchas historias de los besieged, eating their own. Algunos eran de verdad. El daño es un maestro ferozoso. Jacob estaba hungry. Sí, como tú. Como yo. Nunca pensé que me iba a culpar a alguien. No me mató desde que me quitó la armada. Me dieron que no me mató de nuevo. No es demasiado tarde para cambiar nuestras vidas. A ver, deberíamos reconsiderarlo. Hemos tomado la decisión correcta. Bueno. No lo sé. Yo creo que hemos elegido bien. O sea, que hemos tomado la decisión correcta. Y la tomamos juntos. La acabamos de hacer parte. La acabamos de hacer cómplice de la muerte del otro. Así que pueda tener mi resurrección. Estiraremos a la esencia humana. Estiraremos a la gente por nuestras propias. Bueno. Viviendo y respirando. No serán banishers. No más. Bueno. Juramento. Red está por hacer un juramento. Un juramento ante ahí. Juntos elegirán el destino de ella. Las decisiones que tomas al dar resolución afectan tus posibilidades de cumplir compromiso mutuo. Vale. Recuerda. Sigues siendo libre de tomar la decisión que quieras cuando traigas la resolución. Sin importar el juramento que hayas hecho. Siempre que estés dispuesto a afrontar las consecuencias. Estás. Red jura que ayudará al fantasma de Antea a abandonar pacíficamente este mundo. Una vez que recuperen su cuerpo de la iglesia de New Eden. Red jura que ayudará a Antea a volver a la vida. Una vez que recuperen su cuerpo de la iglesia de New Eden. Para cumplir sus palabras, Red deberá sacrificar a tantos colonos como sea posible como ritual de condena. Wow. Hombre, ellos habían quedado en esto, pero yo creo que... Es muy típico, ¿no? Bueno, vamos a intentar recuperarla, pero... Veremos. No me quiero cerrar de cipos. A este sí, a esto no. No me quiero cerrar de mi vida. Nosotros vamos a pagar lo más alto de los precios. Nosotros, banishers, podemos llamar a la culpa, pero nuestros corazones sabrán que estamos tomando vidas. ¿Cuántos? No sé. Tal vez hay muchos para preguntar de ti. Bueno. Me voy a hacer. A ver. Me lo verás de entre los muertos. Me lo verás de entre los muertos. My darling. Bueno, veremos. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Vale, pues nos piramos. Cazadores hambrientos. Vuelo al puente roto. Vale. No puedo coger la escopeta esta. Lorde los bosques. Vale. I took the life of a man I loved and ate his flesh. This I deserve. Jacob's body has disappeared. Eaten by animals. Or by Ben Stoughton's maggots. I should have buried him. Let's get out of this shite hole. Como suena el agua, eh. Que caen las gotitas por ahí. Vale. Era por aquí, ¿no? Oh, no, me equivoco. Let's go back to the bridge. I feel stronger. Let's see if I was right about those spectral stains. That's it. I think I can jump the gap. Your Bane rings will help. Can you find the place where the stains align? No, 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 no. Vamos a saltar sin arreglar el puente entiendo, entonces, ¿no? Wow. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Falta algo aquí? No, no. Pero aquí está puesta la cuerda, ¿no? A ver. No quiero bajar, o sea, volver a subir. Vale. No bajo. Vale. ¿Hay alguien abajo? No, no. Igual aquí no hemos estado, eh. Vamos a probar. A esta parte creo... No, a mí, aquí no hemos llegado hasta, creo. Le damos la pirita y lo que sea nuestro. Lo mío. Un poquito de cuero, un poquito de pirita. Y... Lo preparamos por... No. No, que 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 no. Aquí había... No. Había algo por aquí, creo que no había nada para hacer. En la otra parte. Vale. Vamos para arriba. Lo reventamos todo. Que luego aparecen cosas. ¿Ves? Es que... Encuentro la manera de llegar al otro lado. La vamos a encontrar, ya te lo digo. Ah, los bichos, eh. ¿La ha pirado? Ah. Eh. Hay que ir allá arriba. Bueno, ya lo haremos. Pero de momento hay un bicharraco allí. Nos va a tocar... Madre mía. Espérate. A ver si... Volantea, utiliza el salto C para entrar en combate y acercarte instantáneamente a tu objetivo. Esa está manifestación consume puntos espirituales. Tendrás que enfriarse antes de volver a utilizarse. Vale. Vale. No ha podido hacer nada. Uy. Me ha dado. Oh, oh, oh. Ah, no. Pero si aquí va... Como que está bien por aquí. Pensaba que con el amarillo iba a intentar pillar una... Un bicho de estos. Iba a intentar coger un cuerpo. Vale. Pensaba que con la C era lo que había dicho. Vaya. ¡Ey! Mierda, 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 mierda. ¿Está llamando a alguien? Ah, que se ha subido de nivel, ¿no? Entra, habrá entrado en furia. Ya está. ¿Dónde está? ¿Qué es? Actividades espectrales. Has encontrado un cúmulo de actividad petral. Como desterrador, tu trabajo es eliminar la amenaza. Tus puntos de salud y carga de cocción se restauran por completo al inicio y al final de este encuentro. Al eliminar un cúmulo, obtienes bonos de poder permanente. Atribuyé puntos. Vale. O sea, esto será como una especie de minijuego que... Vale, venga. Vale. ¿Cómo lo hago? Aquí. Titué el... Especial malevolencia espectral. Más daño cuando anteo tenía más... Vale. Vamos a escuchar. A ver qué pasa, ¿no? Ah, vale. Que lo he hecho mal, vale. Eso no vale. Invocar azote, claro. Se rebelen. Igual nos toca pillar algo de esto, pero bueno. Vale, vamos a... Vale. Me ha dado. Nivel 3, pues ya están potentes, ¿eh? No está mal, ¿eh? Ah, mira, vale. Vale. ¿A dónde? Sí. ¡Uy! ¡Dia mía! Vale. Vale. ¿He? ¿Ha dado o no? No, no he dado. ¡Adiós! ¡Spectre posicion! Yo le voy dando. Y cuando se acabe... No puedo acercarme más Vamos a alejarnos un poco O sea que luego me quite aquí Quita, 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 quita Mierda, me ha dado Hostia, mierda, espera, espera Ah, vale, 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 ese era el foco Vale Ya, ese está potente, eh Vale ¿Por qué? ¿Por qué me hace tanto daño? Es que no lo entiendo Puto lobo Ahora No, me ha vuelto a dar Es que me está reventando No tengo ninguna más, ¿no? Sí, no me quedan, vale ¿Alguien? Vale 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 Eh Joder Vale Oye, me dio De fuera No puedo Ahora Me la revienta Vamos, me la reviente Voy a por el Voy a por el directamente Va, va, va Ahora sí que estoy yendo Creo que ahora bien, ¿no? Más o menos, ¿no? Huye, huye Vale, huye ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Eso tengo que reventarlo Vale Vamos, ese ya está, ¿no? O casi Ah, pues me gusta Sí, sí, sí Sí que estaba Vale Guau, un líder derrotado A todos los atributos Más uno de poder, ¿vale? Es como hacer una subida en el level, ¿no? Aquí está Tú eres la jefa ¿Qué? Vale, que acabamos de pillar esto, vale Ok Más Por aquí nada Ah, por aquí ¿Aquí? ¿Qué es esto? No es Como que Como si Cojones Aquí es Como si hubiera algo, ¿no? Como si hubiera algo ahí Pues igual, ¿no? Igual nos hemos equivocado Vale, tía Vale De red Cuenta la manera de llegar a otro lado Vale Tenemos los chapis Tenemos hambre Un poquito de cuero Un poquito no, ¿eh? No está mal, ¿eh? Siete de cuero Vale Ah, cuyones Vale Vale Vale, pero O sea, con esto Yo no puedo llegar allí Vale Eso lo haremos en otro momento Entiendo Vale Aquí plantita Y seguimos ¿Qué ha pasado? Ah, se nos ha ido ya el anillo El anillo ¿Estás bien? Claro que estoy bien No me jodas Bueno, también, es verdad Mejor lo que arriba Salto ¡No me jodas! En el campo de la cintura de Hunters, puede ser cerrado. Algo está ahí. Algo vivo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vení de Nueva Edentown. Eso es muy largo de aquí, señor. ¿Quién eres? Mi nombre es Red Macraith. Yo trabajé por la selección de Nueva Edentown. Soy un banister. ¿No murieron en la casa de la reunión? Fue en el agua, y la tienda me llevó. Yo sobreviví, hasta ahora. Nunca he visto un banister antes. Me esperaba más. ¿Puedo seguir esta conversación con mis pies en la tierra? Es fácil ahora. ¿Para que te llego? No. Me esperaba. Me he dicho. Me he traído, no. Me he traído. Me he traído. Me he traído a mí. En mi caso, yo. Me he traído a mi traje. No, 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 no. Me he traído. Me he traído a mí. ¿Por qué? ¡Muchas gracias! No supongo que puedes ayudarme, ¿no? Eso fue divertido. Es bueno ver que te sientas. Espera... algo está ahí. Algo está vivo. No. Ya. Puto bicho. ¿Pero qué cojones es eso? Caminante de huesos. Me jodas. ¿Tenemos peleita? ¡Eh! Cubre. ¡Me ha sueltado! Tengo que cubrir, vale. 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 Oh. ¿Muchas? Vale. ¡Bam! ¿Echo pupita? ¿Sí, no? Vale. ¡Qué cojones! Me ha rellenado la vida. Que por aquí no hay nada. Chapi. Para cena. Un poquito de cuero. Una resolución. ¿Qué tenemos? Por hacer una resolución. Inicialmente, de acuerdo con el ingenioso demonólogo Henry Boget, los desterradores se llamaban exiliadores y probablemente sean herederos de la tradición ancestral de los curas mendigos de la antigua Grecia. Cualquiera sea su nombre, título y método, su objetivo principal no ha cambiado. Da resolución al nombre original en inglés, clausur, deriva del latín claudere y del francés antiguo clausure, que significa vallar un campo, un dominium. Esta es la razón por la que la mayoría de las personas lo considera benevolentes, tal y como se consideró durante los siglos venadanti como brujos útiles y benevolentes al noreste de Italia. Viajan y se les paga para que resuelvan situaciones entre los vivos y los muertos. Finalizan cada caso de presencia al darle una conclusión. Como diría Henry Boget, una tendencia pecaminosa de lidiar con lo impío. Pero me atrevo a añadir que tienen un deseo legítimo de cortar las raíces del mal. Desde el punto de vista de un desterrador, un caso de presencia es una historia inconclusa que espera resolverse para alcanzar esta resolución. Como ellos la llaman, un desterrador reúne a los personajes involucrados en un caso de presencia para exponer la situación y elegir entre diferentes rituales para resolverla. Al final de esta resolución se han limpiado los antagonismos de la forma lo menos dolorosa posible para todos los protagonistas. Vamos, que hay que ser aquí, imagino que aquí no hay que derramar sangre. Mediante un ritual de liberación, el desterrador pretende desvincular al fantasma de la razón por la que pertenece aquí. Asuntos pendientes, promesas, rabia, rencor, amor, entre otros. Una vez liberado de este enlace, más allá de la muerte con las poderosas palabras del desterrador, el fantasma puede descender. De manera simbólica se escuchó al fantasma, se le perdonó, se lo guió y se lo calmó para que pudiera irse en paz. Para liberar a un fantasma, un desterrador tiene que haber entendido que estaba en juego y la razón real por la que permaneció aquí. Esta es probablemente la parte más cuestionable de su trabajo, ya que no se debe hacer tratos con ninguna criatura del pozo. Esta es la razón por la que realizar un ritual de destierro siempre es beneficioso para un desterrador, para volver a conectarse con el origen real de su tradición y su utilidad. El desterrador no pierde tiempo invitando amablemente al espíritu maldito a retirarse. Lo obliga a irse. Lo envía de regreso al abismo. Esta debería ser la manera adecuada de lidiar con estas progenies, reacias y malévolas. El ritual debería realizarse para cualquier espíritu sin discusión ni investigación, ya sea que el espíritu sea descaradamente hostil o pida piedad maliciosamente. Vale, bueno, pues no sé, yo creo que veremos lo que pasa, ¿no? O sea, lo lógico, ¿no? Si queremos ser meramente buenos nosotros. Pirita, pirita, galopa y corta el viento cuando había agua, vale. Un cofre y la casa. Oye, la casa también está guapa, ¿eh? Vale, abrimos. Hola. Vale, inspeccionar. Para esos demonios que ensucian el lugar con sus restos podridos, medio comidos y ensangrentados y sus puntas de flecha ensangrentadas y afiladas y demás. ¡Vergüenza! ¿Puedo? No. Espera, este sí. Nada. Nada. Vale, lo abrimos. ¡Basura! Hombre, una pulsera de la armonía. Esquivar con antea aumenta el daño del siguiente ataque con puñetazo de un 30%. Bueno, mío, ¿no? Inventario. Ah, ya la he apuesta, vale. ¿Y qué quiere que haga? Mejora. Ah, pero ¿puedo mejorar ahora? ¿Se puede mejorar? Vale. Vamos. Ira. Existencia. Vale. No puedo. Ah, pero ahora lo tengo que hacer en un refugio. Vale. Refuchi. Vale. Vámonos. Vámonos. Pero ¿por qué me sale todo esto? La verdad es que El atributo que le ha subido de todo Antes, un atributo para todas las cosas Se ha notado mogollón Claro, es que todavía no puedo darle Entiendo Cuando haga eso Podrá caer el perro de arriba o algo No sé Y lo podrán Ya, a la tela no Lo podrán Poseer Me sale la puta palabra Me sale la puta En el momento como estas, Mereka podrán ayudar a un perro de arriba Y si no está un poquito. ¿Va a pasar algo? Estamos llegando ya, ¿no? ¡Hola, señora! ¡Hola conmigo! No, vamos para arriba, ¿no? Robar lo que podamos y luego ya. Nada. ¿Va? ¿Por aquí? ¡Eh! Una entrada secreta. Una entradita secretita a algún lado. Bueno, secretito tampoco ha sido excesivamente secreta. Ábrelo. Un poquito de cada cosa. Vale, piritas, reales y cuero. ¿Verdad que por aquí no me dejas ir? Nada. Cuando lo llevo a cierta altura ya. A ver que me estoy yendo yo de lado, ¿eh? Me estoy alejando. No, no, hay que volver. Vale, volvemos. O sea, imagino que ir para ir a otro sitio, pero... ¡Verdad! 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 Que me parece que no habla Ah, ese es el vendedor Gracias Vale, ahora mismo Escondite, misterio Este acertijo enigmático Escrito por un desconocido Indícalo a la colección de tesoro ¿Qué tengo yo ahora? Tu bolsa 341 Puedo vender, entiendo, ¿no? Aquí Este, ¿no? Baratijas, chucherías Y cosas por el estilo Pueden ser difíciles de encontrar Sin embargo, a través de los árboles oscuros y sombríos Puede que encuentres lo que buscas Sigue los vientos No pierdas el rumbo No dejes que la arena te impida Hacerte a la mar Dirección hacia la playa Imagino que es el árbol, ¿no? Vale Muchas gracias Ahí podremos entrar Estos han pirado No puedo entrar por ellos, claro Me dejarían ir a mi ritmo No creo que es lo que quieran ellos, eso Cerrado Hola, señora Desvivimos lo mejor que podemos Carapullo Carapullo Ahora sí No voy a preguntar Chapao Está por aquí, ¿no? ¿Es esta? Este es uno de ellos, ¿no? Pero aquí dentro, sí ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a ver qué hay Entro en casas ajenas Y me dan polvo espectral Y piedra de bruja 172 Bueno, hay que serle antes Se va muy bien Me he equivocado yo O algo ¿Para arriba? ¿Qué es? Ah, vale ¿Ya quién es? Ah, es esta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!